Música Vive en ti la eterna primavera Eres en mi la flor primera Que trajo vida a mi jardín Tienes unos ojitos soñadores Llevas perfume de mil flores ¿Qué más te puedo no pedir? Y sueño que muy pronto llegará el día Que me desea hacer otra vida Que colgara mi corazón De vista y alegría Vive en ti la eterna primavera Eres en mi la flor primera Que trajo vida a mi jardín Mi sueño que muy pronto llegará el día Que me desea hacer otra vida Que colgara mi corazón Que colgara mi corazón De dicha y alegría Tienes unos ojitos soñadores Llevas perfume de mil flores Que más te puedo yo pedir Que más teclear Gracias por verme Lo튼... Lo enseñó que la tienda Que hasta ahora Eres en mi la florั้閲 Gracias por ver el video.